¡Aplausos! Los dirigentes, los lindas... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y quiero esta noche agradecerles a todos pero sinceramente. Pero, quiero que hagas una mención sobre Alberto y Tostrosa, que lo invité 20 veces para que vieran, y siempre colabora, que las verduras las tenemos siempre... ¡Aplausos! 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 Y esta noche te vamos a traer una plaqueta Alberto. ¡Aplausos! 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 ¡Bien! 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 ¿Ustedes fueron dirigentes? ¿Ustedes fueron dirigentes con él? ¡Bien! 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 Esto es de todo muchachos. ¡Esto... Esto... ¡Aplausos! ¡Otra, la comida! Estaba aquí, esta plaqueta que vamos a entregar, a un señor que siempre dijo Alberto Alberto ven a apoyar a todos porque todos van a amar a todos que quieran venir siguen sumando victoria siguen sumando victoria los azules rosarinos van del brazo de la roja que conquistará Gavino son charruas nuestros corazones y palpitan al ritmo triunfal de la garra de los once leones con su fútbol que no tienen igual entra el Córdoba querido entra el Córdoba querido con tu juego deslumbrante el deporte se ha nutrido el deporte se ha nutrido de una página brillante son charruas nuestros corazones y palpitan al ritmo triunfal de la garra de los once leones sin embargo el deporte se ha mantenido se ha mantenido el pericol